Llevas en la agencia, ¿cuánto? Una semana y ya has cabreado al comité de inteligencia. Ese es el menor de mis problemas. Además, desde que te conocí, me han perseguido, torturado y citado para declarar. Enhorabuena. Le están siguiendo todas las Naciones Unidas. Así que tenlo bajo control, cueste lo que cueste. Sí, señor. ¿Has tenido ataques de pánico? Tengo uno permanente desde 2019. ¿Te acostumbras? ¿Tienes un plan de acción para esa mujer o no? No, aún no. Cuando te juegas tanto, el reto es mayor. Pero la conclusión es que no se diferencia de otro problema. Y en cuanto descubra cómo funciona el sistema, podré sortear los obstáculos. Tengo 24 años, se supone que debo cometer errores. Dar grandes bandazos. ¿Qué tal un martini? ¿Qué tal una tónica? ¿Estás interviniendo en mi operación sin avisarme? Hola, Violet Abner. ¿Quieres subir para que no vea nuestra furgoneta de payaso encubierta? En realidad, solo yo soy abogado. ¿Es una piña colada? Sí.